¡Suscríbete al canal! Ya ha ido a juicio por el nivel de convicciones que hay en el Tribunal Federal Y sobre la teoría de defensa de que Oscar Santamaría estaba pagando una deuda política Ella levanta bandera y dice, ojo, que eso no descarta el soborno Mira, Lenín, yo creo que ella fue muy precisa Si obviáramos los personajes, ¿verdad? Obviáramos la figura que está siendo acusada y los testigos No olvidamos de los nombres De los nombres, pero las circunstancias O sea, hay unas imágenes de una entrega, de una alegada entrega de dinero Hay una foto, hay unos testigos que están de alguna manera estableciendo el modo de operar O la forma en la que operaban ese tipo de transacciones Así que independientemente de quienes sean los protagonistas Lo que la fiscal está diciendo es que ante los ojos de los hombres y mujeres del jurado Hay un esquema, hay unas imágenes, ¿verdad? Y ahora, insertando los nombres de regreso A mí se me hace muy difícil pensar Que Ángel Pérez, a quien yo conozco, ¿verdad? Y a su familia, y que me da mucha pena por lo que está pasando Se arriesgara, porque como muy bien dijo ella Es una defensa que están esgrimiendo algo riesgosa Ojalá, ¿verdad? Que esto, la verdad, salga al fin del camino Y que podamos conocerla nosotros cuando termine el juicio Dos cosas muy importantes Digo, partido de la provincia que se le resume inocente Algo que me gusta recalcar todas las veces La defensa, según planteada, sería Que el imputado violó la ley, pero no la ley federal Violó la ley electoral Violó la ley estatal Y esas no se pueden causar en ese tribunal Tendría que venir al tribunal de Puerto Rico O sea que, me parece que Tratar de zafarse Admitiendo la violación de una ley Pero de otra ley, es riesgoso Eso es como el asesino, ¿verdad? Que dice en la cárcel Ese muerto no es mío Ese, ese Ese muerto, exactamente Entonces, eso en primer lugar En segundo lugar, lo que ella muy bien manifiesta Que es que el donativo fuera político No impide que sea un sobornos El donativo político fue a cambio del Del contrato Es un soborno Y ese es el peligro que ella le da Exactamente Y por qué Quiero añadir a lo que ella dijo Por qué la prueba que se pide es más alta En el caso de un donativo político Porque si no fuera más alta Lo que estaría de facto La ley sería prohibiéndole a la gente Donar Si después van a tener algún tipo de relación contractual Con el gobierno Si no se exige ese cuantum de prueba más alto Entonces ningún donante Pudiera luego tener relación con el gobierno Yo no sé Si, verdad Lo que ella plantea No había escuchado Esa explicación Pero Pero la defensa Tiene una buena pregunta Que hacerse este fin de semana ¿No? Para continuar Adelante con esa Con esa teoría Lo que pasa es que ya No, ya es tarde Ya es tarde ¿No? Ya comenzaron Obviamente Obáloga Yo he visto juicios Donde todavía en el proceso Siguen haciendo ofertas ¿No? Pero Obáloga no sabe Algo que no sabemos nosotros ¿Verdad? Tiene que ser Un abogado de mucha experiencia Fue fiscal federal Y tiene que ser Que él sabe algo Que nosotros no sabemos Y que Como él dijo el primer día Ya sabrán por qué Cuando le preguntaron Por qué no había aceptado Las cinco ofertas De la fiscalía Estamos esperando esa respuesta Exactamente Claro Y que el país sepa ¿Verdad? Porque tú llevas tantos años Cubriendo esto Tomás fue fiscal Yo soy abogado Estamos en la primera parte Del caso Que es donde El fiscal Presenta prueba Es cuando el fiscal Dice que somete el caso Que la defensa decide Si presenta prueba o no Exactamente Hay una pregunta Que nos hacen Desde la Desde el público Sobre si lo que Relató hoy el cano Realmente es Lo que Impera en el gobierno Este Es tan sucio Nuestro gobierno Como el que Pintó hoy el cano En el tribunal federal Bueno yo Yo apuesto a que no Yo creo que hay mucha gente Honorable Y sacrificada En el servicio público Hay mucha gente que Hoy Se le otorgó Un honor y causa Ánimo Correa Así que ese ejemplo Entre muchos otros Desde el policía El maestro Y gente que está En la legislatura En las alcaldías De verdad Trabajan con Con todo sacrificio Y con el mejor deseo De servir Pero como en todo lugar Siempre hay alguien Que se corrompe Y que cae en eso Y volviendo un poco Atrás a lo del caso De Ángel Pérez Escuchaba a Alejandro Decir que Ovaldo Carlos Adelantó Ya sabrán por qué No se aceptaron Las alegadas Cinco ofertas Sin que sepamos Nosotros cuáles Fueron las cinco ofertas Pero la única manera De impugnar Esas imágenes Es él Porque el fiscal Va a sentar Oscar Santa María Y el otro que estaba Ayer era él Solo había dos personas A menos que hubiera Un tercero Que no sepamos Esa sí es una Carta bien riesgosa Que sentara al acusado Pero tendría que ser él Yo quiero contestar Un poco esa pregunta Hoy Viniendo de La universidad Donde estudia A mi hijo Lo impactó Otro vehículo Un choque Crutinario De esos que pasan A cada rato Normal No es para que salga Ahorita el metro Hijo de Alejandro No, si fue un choque Bobo Un choque No había dicho El pueblo Lo acabas de decir tú Un choque Un choque Bobo Y lo chocaron a él Un policía Que no estaba de trabajo Había salido O iba a trabajar Se paró Ya A atenderlos Ese es el gobierno De Puerto Rico Esa es la mayoría De la gente Que sirve bien Que sirve bien El gobierno de Puerto Rico Eso que dijo el Cano Es la excepción De unos pocos El lunes regresamos Buenas tardes Buenas tardes Buen fin de semana Buen fin de semana Buen fin de semana